Bueno, me dice Luis que me afine El cuadril se me ha perdido Entre casa y casa Será el calor que lo brasa No es de gozo, no es de ir Como tampoco es mentira Que algo de ti te he perdido Que el mundo te cae en el día Será tal vez la esperanza De un cariño adormecido Yo sabré reír Yo sabré llorar Yo sabré entregarte Mi cariño Negra Negra que te quiero Rosa Mira, ves un rosa Mira Estoy muriendo Dame Negra de tu boca Rosa El que está pisando Los talones De la iglesia Negra Negra que te quiero Rosa El negro es un rosa Mira Yo estoy muriendo Dame Mira Mira De tu boca Vota Mi cariño El que está pisando Los talones De la libertad Me carozo Mira Mi cariño Me carozo No 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 ¡Gracias! 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 José Andrés Guadarrama, en el banco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!